Capítulo 8 El problema surgió la semana siguiente. El colegio decidió que la convivencia anual sería durante el puente de noviembre, porque pensaban que esto fomentaría la integración del grupo. Como si fuera tan fácil, pensó Cassandra cuando le dijo a su mamá. Ella sabía que ni todas las convivencias del mundo conseguirían que Sofía y Lorena se hicieran amigas. Pero eso no fue lo peor. Al pensar en lugares para la convivencia, a la mamá de Cassandra se le ocurrió proponer San Pancho. ¿Nuestro San Pancho? preguntó Cassandra indignada. De todas formas pensábamos ir con tus amigos, explicó su mamá. Así no te perderías la oportunidad de ir a San Pancho y podrías disfrutar la playa con todos tus compañeros. Pero no todos los de mi clase son mis amigos. Lorena y Sofía me caen gordas. Pues a mí la mamá de Lorena me pareció muy linda. Pues Lorena no es nada linda. Tal vez durante la convivencia se hagan amigas. Cassandra hubiera querido decirle que esas niñas... Que esas niñas, que la llamaban mentirosa, pero no se atrevió. Mi viaje a San Pancho se está convirtiendo en una verdadera pesadilla, pensó Cassandra. En el colegio todos se enteraron de que la convivencia era... Iba a ver en San Pancho. Pero las niñas no dijeron nada. Sofía y Lorena se secretaban... Se secretaban cada vez que Cassandra pasaba junto a ellas. ¡Van a arruinarlo todo! Le dijo a Jorge. No te preocupes. No jugamos con ellas y ya. Contestó él. Pero Cassandra sabía que no iba a ser tan sencillo. No te preocupes. ¿Van a arruinarlo todo? ¿Van a arruinarlo todo? Sí, me episodeona. ¡Van a arruinarlo todo!